Rojosita, baila que batita Y hoy la onda, baila con la banda Rojosita, baila que batita Y hoy la onda, baila con la banda Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de aquí Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro amor no puede seguir Y por mi culpa acabarás No me acuses, por favor Esto es algo que odio, sí No te deja de llamar Cómo me duele terminar No te quiero, me llora Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Y esto es algo que odio, sí Y a través de Producciones Showita Inclusiones Gutierrez Producciones Gutierrez Y a través de Radio Showita 104.7 Roberto Aunque el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor A los dos No me buscarás jamás No te dejaré de llamar Cómo me duele terminar No te dejaré de llorar No te quiero, me llora No me buscarás jamás No te dejaré de llorar No te dejaré de llorar No me buscaré de llorar Puede que sea mejor para los dos No, 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 no